Pues mira Rebeca, es que tú eras muy jovencita e incluso no habías nacido. A mí Alvise Pérez me recuerda en feo y con barba a una eurodiputada, la que yo hubiera votado con las dos manos, que se llamaba Chocholina. Chocholina era una prostituta, una escor italiana, no de nacionalidad italiana, afincada en Italia, era de Europa del Este, iba vestida como la Astra Queen de la época y consiguió ser eurodiputada, Chocholina se llamaba, para más Inri. Y a mí me divertía mucho. Alvise no me divierte nada. Alvise me parece un furtivo, un cazador de fortunas, que disfrute los cinco años que tiene por delante en el Parlamento Europeo para hacer contactos, para enriquecerse, a pesar de que nos enseña los ingresos que le hace el Parlamento Europeo a través de la pantalla del móvil, que aproveche para enriquecerse y hacer contactos, porque tiene como eurodiputado y como diputado nacional, tiene los años contados. Alvise es un fuego de artificio, es pólvora mojada, y bueno, insisto, que disfrute los cinco años que tiene por delante, en Bruselas, que es una ciudad aburridísima, lo único entretenido que tiene es el Manic en Peace, y que disfrute con el Manic en Peace y con el Pastón que va a ganar, porque está muerto y no lo sabe. Es como el del sexto sentido. Está muerto y no lo sabe. Y si sigue, bueno, pues atizándole a Vox, que yo ni soy votante, ni soy militante, ni soy simpatizante de Vox, si sigue atizándole a Vox, que quieras que no, una fuerza política de derechas asentada, pues todavía tiene menos por venir, porque sus votantes, que no lo olvide, sus votantes son todos desertores de Vox. Buena parte. Y en un 85% diría yo, así abuela pluma. Son todos desertores de Vox, que en una circunstancia como la actual, pues decidieron votar a Albice, como hubieran decidido votar a Chocholina. Entre ellos yo. Yo hubiera votado a Chocholina, encantado, si hubiera podido. Pero Albice jamás, porque Chocholina estaba, que lo petaba, y Albice, como yo soy... Usted tenía otro gusto, porque usted decía que hubiera estado de frente obrero antes que... ¡Qué bueno! Me está haciendo decir un montón de indicaciones, nuestro organizador, Pecker, por los cascos, porque uno me ha dicho que era un putón desorejado, perdón la palabra de los espectadores, después me ha dicho que estaba buena, que estaba buena Chocholina. Sí, sí, estaba buena en plan cabina de camión. Yo, la primera vez, pero la primera vez que hubo hablado de Chocholina, yo pensaba que estabas de coña. Tú es que ni habías nacido, es que eres muy jovencito. Bertrán, eres muy jovencito. Estaba por ahí casando.